por una fractura o algo por el estilo y que esa enfermedad le deje laborar normalmente a su trabajador con sus funciones que desempeñaba antes y además las de periódicas que se realizan cada año y las empresas deben de tener ahí un control periódico para ir minimizando o detectando de manera oportuna alguna enfermedad de posible origen laboral o de salud general. Esto creo que debemos nosotros tomar muy en cuenta porque a veces no tenemos ese conocimiento de que si yo voy a contratar a un personal, pues hacerle primeramente su ingreso, como lo acabas de comentar, hacer un ingreso, saber que esta persona de pronto está bien, dependiendo del puesto de trabajo, porque esto es de acuerdo al puesto de trabajo, que ingresa bien a nuestra empresa y va a ser un colaborador o un trabajador propiamente nuestro. Algo que tú comentabas también, que por ejemplo si tienen algún tipo de calamidad, también hay que hacer de pronto cuando se ausentó por unos días, un ingreso, un reingreso. Un reingreso laboral. Lo que acaba de decir es muy importante porque nosotros, ejemplo, usted va a contratar un trabajo para hacer un trabajo en altura, pero el señor tiene vértigo. El médico ocupacional se encarga de detectar que esa enfermedad no agrave o no tenga una consecuencia como un accidente dentro del trabajo o una enfermedad profesional. Y estos reintegros a veces son personas que tienen su moto, tienen un accidente de tránsito, tienen una fractura de clavícula y ya no pueden levantar una carga. El médico ocupacional se encarga de reubicarlos, saber cómo está, para otra vez reintegrarlos a sus funciones normales de trabajo. Estos exámenes periódicos que comentas, es como que yo tengo un grupo de personas, o sea, si tengo 20 trabajadores, a todos los 20 tengo que hacerle una X fecha y hago a todo el grupo colectivamente para saber que están todos bien. Sí, si usted tiene 30 trabajadores, 20 trabajadores, a los 20 tiene que tener fichas de periodicidad o periódicas. Para nosotros, con ese análisis clínico y laboratorio, por exámenes específicos, porque ¿qué pasa a veces? Las empresas contratan y tratan de hacer exámenes de sangre, orina y heces, pero no ven el riesgo que esté expuesto ese trabajador y no hacen exámenes específicos, como en la construcción un rayo de X lumbar para las personas que cargan peso, para las piñeras que están fumigando, un examen de colina y esteraza. Esos exámenes periódicos nos van minimizando ciertas, esas condiciones de riesgo para que no padezcan una enfermedad a futuro. Entonces, esto es de acuerdo al puesto de trabajo, porque, por ejemplo, si estoy expuesto a ruido, hago también adicional algo a río, a audiometría. Si estoy expuesto a gases, algo que tenga que ver con gases, cosas así. O sea, siempre tenemos que nosotros enfocarnos, tal vez todos no cumplen tal vez algo específico, pero hay ciertas personas que tienen un puesto en especial que hay que hacer algo más adicional. Por esa característica, nosotros los médicos ocupacionales nos preparamos, nos capacitamos y a la vez estudiamos y hacemos una investigación de una enfermedad profesional. Y para eso están estos exámenes, a la hora de estudiar, ver la cronología de la actividad, vemos que no tienen los exámenes específicos y no podemos ayudar a la empresa a solventar o a quitar esa duda con riesgo de trabajo. Por ejemplo, una persona que pasas constantemente sentada, digamos una persona que trabaja en un banco, que pasan sentadas y enfrentan un monitor, ellos, ¿qué exámenes hay que hacer? Con ellos sería principalmente una ecografía de muñecas, primer momento un examen físico clínico del médico. De ahí se puede mandar un rayo de X cervical por la posición de la cabeza, porque está mirando hacia abajo, una posición forzada, las muñecas, un trasonido de muñecas bilateral para detectar cualquier trastorno músculo-esquelético y de ahí otros tipos de exámenes que ya el médico con el transcurso de la entrevista y la exploración va orientando a futuro. Muy bien. Se escucha mucho sobre las enfermedades profesionales que van ancladas de pronto al Instituto de Seguridad Social, que en este caso son las personas que están afiliadas. ¿Qué son estas enfermedades profesionales? La enfermedad ocupacional es una afectación crónica que tiene relación causa directa por la actividad o puestos de trabajo. Según la resolución del Consejo Directivo 513, que maneja accidentes y enfermedades laborales, necesitamos hacer una investigación para ellos y el médico ocupacional es el encargado con el técnico de hacer esta investigación. Pero es de cronicidad, no es que llevo dos, tres meses y tengo. Es de una larga data porque la exposición viene continua y de ahí se considera una enfermedad laboral. ¿Cómo se califica o se reporta estas enfermedades? El médico ocupacional tiene que hacer una investigación. Actualmente la resolución 513 nos informa que necesitamos un criterio clínico, o sea que el paciente o el colaborador tenga síntomas. Por ejemplo, una bursitis de hombro tiene dolor. Un criterio clínico, perdón, un criterio ocupacional donde la relación causa efecto del trabajo. Un criterio higiénico, epidemiológico. Un criterio higiénico es metodologías. Existe un método donde me diga que existe lesión de hombro para un riesgo alto o medio bajo, o a su vez un criterio epidemiológico. Existen más personas relacionadas con esta patología en la empresa. El marco legal, que lo tenemos claro, y exámenes laboratorios. Tenemos una ecografía, un rayos X, donde dice tiene una lumbalgia, una hernia discal. Con esos cinco criterios, nosotros los médicos ocupacionales presentamos a riesgo si los cumple los cinco. Si uno desestima o no tiene relación, no se puede presentar y se maneja como una salud general. Y nosotros ahí ayudamos tanto al colaborador como a la empresa en las sanciones económicas a futuro. Porque hay que considerar que estas enfermedades profesionales o laborales son adquiridas, ¿no? Porque se las adquiere durante el tiempo de trabajo, porque lo que ya vimos al inicio, las personas se hicieron un chequeo inicial, donde tal vez ingresé bien a un trabajo y de pronto pasaron los años, y en una de estas adquirí algún tipo de acuerdo a la posición o al puesto de trabajo que yo estuve. Y tal vez adquirí esto. Si yo lo adquiero, pues ustedes como médicos ocupacionales tienen que saber cuál es la guía importante para que el trabajador continúe o tal vez cambiarles de actividad o de puesto de trabajo para que ellos continúen haciendo sus labores. Correcto. Cuando ya presentan alguna patología, nosotros los médicos nos encargamos de reubicarlos a los trabajadores, orientar a las empresas, a los supervisores, a los gerentes, donde hay que reubicarla para que no siga aumentando su lesión, no volver a una cronicidad y no produzca una incapacidad. Y a su vez recuperar, que es lo más importante. Porque hay que recordar que el trabajo es un buen promotor para nuestra economía, nuestra familia, pero también es un buen patógeno. A veces desconocemos y nos traen algunas enfermedades. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y al regresar seguiremos hablando sobre esta importancia de la vigilancia de la salud en las empresas. Sigan la señal y sintonía de Saracay Televisión. La importancia de la salud en las empresas es lo que, de la salud ocupacional en las empresas, es lo que estamos tratando con el doctor Gustavo Suntaxi. Gustavo, quisiera también que sepamos un poco cuál es el rol que ocupa realmente dentro de la vigilancia de la salud el médico. Si solamente es un papel que tiene que cumplir el médico, si esto también tiene que ver mucho con el empleador, si de pronto, ¿quiénes más se suman a esta vigilancia? Bueno, la verdad que la salud laboral o la vigilancia se encarga de un equipo multidisciplinario, diríamos así, porque necesitamos del apoyo de gerencia para el recurso económico, de los supervisores para los protocolos específicos que se hacen por cada área, lo sepan, lo manejen, y aparte también de un técnico industrial, donde él elabora una matriz de riesgo, identifica los peligros, eso los identifica, los valora, los minimiza, y a su vez esa matriz nos entregan a los médicos para nosotros saber qué tipo de exámenes específicos o especiales se mandan por cada puesto de trabajo. Es algo muy sistemático y a la vez de medio complejo, porque a veces no todas las empresas tienen el equipo formado, pero lo importante es que todos conozcan que la salud laboral es un apoyo para la empresa, no es un gasto como a veces se lo ve, porque todos estos controles periódicos minimizan el ausentismo, ayudan a la productividad, y lo más importante es que se detecten enfermedades a tiempo. Muy bien. Tengo una pregunta, doctor, que lo hace un televidente mediante el número de contacto, que también si quieren hacer preguntas, 0988-300-121. Dice, ¿es obligatorio para las empresas o microempresas hacer la vigilancia a sus trabajadores? Sí, con todas las empresas que tengan uno, dos trabajadores y más, es obligatorio, porque depende de eso, a futuro estamos defendiendo a la empresa de alguna posible enfermedad profesional. Sabemos cómo entra el colaborador, cómo está durante su trabajo y cómo se retira. Y así, como dicen cuentas claras, no tienen responsabilidades. Al hablar de microempresas, que son pequeñas. Sí, de uno a diez. De uno a diez. ¿Puede igual hacerlo? O sea, cualquier tipo de negocio. Cualquier tipo de negocio. Lo importante es llevar, ahí generalmente se hace asesoría, porque no tienen para pagar un médico de planta o un médico ocho horas, pero se puede hacer una ficha preocupacional y se le indica a Talento Humano, oferencia sobre las disponibilidades que, si pueden o no desempeñar los trabajos o las funciones que fueron contratadas. Gracias. Muy bien. Contestaba la pregunta y gracias a quienes también lo escriben y, bueno, sugerencias pueden hacerlo y ahí está el número de contacto. Tengo otra pregunta que se me viene a la mente, doctor. ¿Qué tipo de prevención realiza esta salud laboral? Bueno, la salud ocupacional o la vigilancia de la salud se encarga de una prevención primaria donde es una cultura. Enseñar a los trabajadores, a los gerentes y a los jefes de las áreas sobre la salud ocupacional en tratar de minimizar el riesgo y así nosotros tener una mejor cultura de prevención en los puestos de trabajo. Tenemos una prevención secundaria donde ya se trata con exámenes específicos, exámenes de laboratorio y una prevención ya terciaria que ya es casi reactiva, donde ya el colaborador tiene una patología y nosotros tratamos de rehabilitarlo, curarlo y tratar de mermar o tener una incapacidad futuro. Esos son los tipos de prevención que realiza la salud ocupacional donde todo médico laboral lo tiene que hacer en cada una de las empresas. ¿Qué sucede, doctor, si, digamos, un empleador quiere desistir o prescindir de los servicios de un colaborador que tiene de pronto algún tipo de patología que fue detectado dentro del ámbito laboral? La verdad que ahí necesitamos hacer un control médico un poquito exhaustivo para detectar y tanto con los apoyos de talento vamos a hacer una investigación también extralaboral para ver si esta relación tiene causa directa con el puesto de trabajo. Para eso hay que hacer una ficha de retiro y a ver los antecedentes o los exámenes periódicos anteriores. Si en caso de no los tuviera, lamentablemente no se le puede justificar a la empresa y ahí vienen los... Porque también puede existir que el colaborador deje de laborar. O sea, dice, yo como colaborador tengo una enfermedad profesional que la fue adquirida y quiero cambiarme de trabajo o ya no quiero trabajar y renuncian voluntariamente. Claro, para eso es la ficha ocupacional donde se detalla todo lo que el colaborador y todo lo que encontremos y así nosotros tienen un respaldo a la empresa por si acaso digan, no, se fue sin querer. Nosotros lo valoramos, lo evolucionamos y se manda un informe, un certificado de aptitud de talento humano detallando lo que presenta el colaborador. ¿Estos controles de vigilancia para la salud son obligatorios para las empresas? Sí, son obligatorios. Recuerden que el Ministerio de Trabajo baja la plataforma SUT, que es el Sistema Único de Trabajo, obliga cada año a subir a esta plataforma los indicadores de salud. O sea, ¿qué ha hecho el médico ocupacional? ¿Cuántas atenciones ha realizado? ¿Cuántas fichas de ingreso, de retiro, periódicas, reintegro? Y así el ausentismo también. Y todo esto se sube y se ve la gestión en vigilancia ocupacional y ayuda para posibles sanciones o multas a la empresa. Una empresa que incumple de pronto este proceso, esto como lo hemos visto, hay al inicio el periódico y el de retiro. Bueno, digamos que no hicieron ni el del inicio ni el periódico y tal vez cuando ya se va a retirar la persona solo quieren hacer el de retiro. ¿Sucede algo allí? Claro, de todas maneras depende mucho de la función o de la actividad que realice, pero si es una empresa de alto riesgo donde estuvo expuesta a movimientos repetitivos y ya sale con lesiones de hombro, claro, porque el colaborador puede ir a denunciar a RIDUS de trabajo donde no tuvo una vigilancia de la salud y riesgo va y audita a las empresas y ve que no tiene ficha, no tiene vigilancia y ahí vienen las no conformidades y las sanciones para las empresas. Dentro de esta vigilancia de la salud de las empresas existen de pronto capacitaciones para las personas que sepan por qué es importante esta vigilancia de la salud o es obligatorio también que los colaboradores tengan conocimiento, tanto el empleador como colaboradores, de darle mucho énfasis a la vigilancia de la salud de las empresas. Sí, es obligatorio, el SUDLO tiene un indicador donde deben tener toda una capacitación en prevención de riesgos laborales, una inducción en esto, para que todos sepamos los riesgos y tratar de minimizar todos estos riesgos para que las personas no tengan estas enfermedades que al futuro son incapacitantes. Muy bien, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sabemos que estamos casi a 45 o 43 días de acabar este año y finalizarlo. Pero sabemos también que como que hay un límite de tiempo hasta ciertas fechas que nosotros tenemos que subir esto a una plataforma o hacer vigilancia de la salud. ¿Hasta cuándo más o menos las empresas tienen chance de hacer todo esto? Generalmente tienen hasta el mes de diciembre, todas las empresas tienen que realizar la vigilancia de la salud específica de sus colaboradores hasta el mes de diciembre. Y lo que yo recomiendo a las empresas es planificar, organizarse y a mediados de año ir organizando estas fichas con los médicos y lo más importante es tener un informe de todas las actividades que se han realizado para que vean que existe una gestión en vigilancia laboral o ocupacional. Y no dejar para el último, porque las empresas al final de diciembre comienzan a correr las fichas, los certificados, los exámenes y porque ya tienen que subir a la plataforma. No es un requerimiento, pero sí necesita que sea tomado en cuenta para que no dejen todo al final. Muy bien. De verdad que ha sido una información bastante buena y simplificada realmente. Le hemos simplificado lo que más pudimos para que las personas que tienen empresa, quienes se identifiquen también como colaboradores de empresas puedan tal vez decir bueno, hay que hacer esto para hacer las cosas bien, que es lo más importante. O sea, no evadir ciertas cosas, sino que hacerlo de manera correcta tanto como empleador para cuidar el bien de mi empresa y también como trabajador para estar bien y gozar de buena salud. Doctor, ¿dónde está ubicada su consulta? ¿Cómo está atendiendo? ¿Dónde queda MECSOMPAR? Bueno, nos ubicamos nosotros en la urbanización Los Pambiles, en los altos edificios MECSOMPAR, somos MECSOMPAR. Atendemos y damos asesoría en seguridad ocupacional y en todo lo que es requerimientos de la plataforma SUD. Puedo encontrarme al teléfono que voy a dictar, 099-6620-140 y estoy a las órdenes para cualquier asesoría. Muy bien, Gustavo, de verdad, un gusto tenerte aquí con nosotros. Esperamos en otra oportunidad tenerte para poder hablar y ampliar más temas y conocimientos para beneficio de todas las personas que ven el programa. Gracias a usted, gracias a los televidentes y un excelente día. Muchas gracias. Y no se olviden que si van por la Río Lelia, vayan a Camisería Inglesa, que ya están como punto distribuidor autorizados en Santo Domingo. Están ubicados en la avenida Río Lelia, como ya lo dije, diagonal al hospital del IES. El número de contacto es el 099-083-6326. Lo encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Siempre vestimos y lucimos cómoda y estilo gracias a Camisería Inglesa. Sigan en La Señal y Sintonía de Saracay Televisión. Viene una excelente programación.